¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos Toyota invierte más de 300 millones de euros en el desarrollo de un vehículo aéreo y bueno, como sabemos la compañía japonesa ha invertido una gran cantidad como parte de su apuesta por la movilidad ecológica al futuro y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, encontrar vehículos aéreos por la ciudad es muy común, aunque siempre se hable del mundo cinematográfico un entorno rodeado, un entorno urbano rodeado de aeronaves respetuosas con el medio ambiente es el sueño de muchos fabricantes automotrices que ya están empezando a sentar la base para no solo ser productores de autos sino también de compañías de movilidad como parte de una tendencia a la que se acaba de sumar la japonesa Toyota bueno, la compañía nipona se ha metido de lleno en el sector de los vehículos aéreos eléctricos con la reciente inversión en una compañía especializada en el desarrollo de estos productos nada menos que 358 millones de euros que han ido a parar a Jovi Avation una cantidad lo suficientemente elevada como para convertir a Toyota en el máximo inversor de esta empresa aeronáutica que también ha recibido otros 175 millones desde otras identidades desde su última ronda de financiación bueno, bueno, con esto me despido, adiós, camifora, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!